¡Suscríbete! ¡Gol! ¡De Nacional la borda! ¡Solo apareció en el área el zaguero! ¡Cabezazo certero fuerte abajo imposible! ¡Para Kevin Damson! ¡Y en el primer minuto del descuento! ¡Viene Suárez! ¡Lucho! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Nacional Suárez! ¡Lucho Suárez sacude la zurra de la puerta del área! ¡Y clava un gol fantástico para estirar la mitad! ¡Busca el mejor perfil! ¡Mendel! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Kevin Méndez! ¡El toque del 10 abajo contra el palo! ¡En el momento que más lo necesitaba el carbonero! ¡Mendez aparece! ¡No puede Rochet! ¡Y la pelota se mete adentro y achica distancia Peñarol! ¡Ahora gana Nacional el Clásico 2 a 1 Kevin Méndez! ¡Precioso gol de Kevin Méndez! ¡Gol! 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 ¡Lucha para que Nacional vuelva a abrir dos de distancia! ¡Cándido! ¡Del lateral a volante, de volante a la red! ¡Gana el bolso el Clásico 3 a 1! Otro de los aciertos de Pablo, respeto.